Incendie y Forêt Se dice muchas veces que un artista pare una obra de teatro Y yo creo que es al revés, que es la obra de teatro la que pare al artista Y en ese sentido puedo decir que Forêt y Incendie son mis dos madres Y son unas madres un tanto agobiantes Tuve la necesidad de deshacerme de ellas Por eso he necesitado estar solo Para escribir de otra manera Por lo menos intentar escribir de otra manera Gracias por ver el video